A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. De unidas chiquititas, no importa cuál sea la edad, se halla una carcajada y una la la y la la. En el cole, en tu casa, en la calle, en la franja, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más sentidos, frente con espalda y de besitos. Y vencernos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita se puede, se puede lograr. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar chupachá. ¿Se lastimó, Joaquín? Sí, un poco, me duele muchísimo el pie. ¿Se habrá fracturado? A ver, para, déjame ver, a ver. ¡No! No, 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 fractura no tiene, por lo menos no hizo ruedito. Menos mal que no se rompiera algún hueso, si no te quedas con el pie en la madre. Sí, a ver, Joaquín, vamos a tratar de pararnos. Ay, no te pinte mi hueso. Apoyacenos todos. Me cuesta, me cuesta. Ay, 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 cómo duele esto. Ay, ay, no puedo caminar tampoco ahora. Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No te preocupes, abuelito, nosotros te vamos a ayudar. Hijita. Pero no entiendo una fortuna, mis hijos, ¿qué rompieron? ¿Les rompieron la casa? Tranquil, mi amor, traje un té. No quiero té, pía, no entiendo qué les pasa a mis hijos. Pero, mi amor, tranquilízate. ¿Por qué se portan así, nunca hicieron tanto lío como ahora? Mi amor, mi amor, tranquilízate. Es que lo que pasa es que vos no te enterás de la casa. Pero, pía, yo me entero de todo lo que pasa en esta casa, pía. Una o dos. No, ¿qué? Una o dos de azúcar. No, no, amargo. No, no quiero té, pía, no quiero té. Pero si te va a ser bien, mi amor. No quiero té, por favor. Yo no estoy tan de acuerdo de que vos te enterás de todo en esta casa. Me entero de todo, pía, hacerme el favor. No, no, vos decís que trabajás mucho, que estás muchas horas afuera. Sí, bueno, bueno. Y bueno, a lo mejor esto se te pasó, mi amor. Se me pasó. De las cosas de la casa se tiene que ocupar Florencia. También me tengo que ocupar de las cosas de la casa. Florencia. Sí, Florencia. Pero si Florencia apenas tiene casi la misma edad que los chicos. Pero le pago para eso. No, mi amor, no. No, que no se trata solamente de que se le pague. Tienen prácticamente la edad de los chicos, mi amor. Esos chicos necesitan reglas, educación. Perdón, para ponerles límites estoy yo, que soy el padre. Y en cuanto a la educación, les pago el mejor colegio. Dejáme hablar, mi amor, porque si no puedo... No, es que no alcanza con ir al mejor colegio, mi amor. No alcanza, no alcanza. No alcanza nada. Es que si ellos quieren entrar a esos círculos sociales como vos, que es, necesitan educación. Y la educación, ¿sabés qué es educación, mi amor? Son detalles de comportamiento, ¿no? Diferentes, que hacen que una persona sea diferente de otra. Modales. Bueno, tus hijos no lo tienen. Perdóname, perdóname, pero no lo tienen. ¿Y vos creés que con una institutriz como Elsa los pueden aprender? ¿Elsa? Sí. Mi amor, por supuesto, ¿cómo no los van a aprender? Claro, sí. Elsa es... Elsa me escribió a mí. Y Elsa es una excelente institutriz. Además, yo creo que puedes manejarte muy bien en esta casa. También la casa. Claro, por supuesto. Si vos estás pensando en Elsa, ¿qué estás pensando en Elsa? No hablemos más. Conversá con ella, la voy a contratar. Si total, con la plata que gasto, gastar un poco más. Ay, Elsa se va a poner tan contenta. Tengo que hacer cheques, mira. ¿Y? ¿Terminaste? ¿Qué cosa? El espejito, ¿qué va a hacer? Mmm, todavía me falta. Eso es una porquería. Mirá que lo quiero igual al de Juanita. Bueno, lo estoy intentando, lo estoy intentando. ¿No sentís olor a caramelo? ¿No? ¿Yo no? Chicos, tienen caramelo escondido por alguna parte. Hola, mi amor. Hola. Un beso a mamá. Un beso. Estaba muy calmable. Con Juan de lo tuyo. ¿Qué, hijo? Talín, mi amor. Vení, Talín. Vení. ¿Por qué no bajás a ver un poquito de televisión? No, ahora no puedo. Tengo que encontrar los caramelos que escondieron estos estúpidos. Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué no bajás, le pedís plata a Juan y te compras todos los caramelos que quieras? Dame ese buenita. Yo tengo que hablar con Elsa, ¿sí? Vaya, vaya. Uy, Dios. Pare, pare, pare un poquito. ¿Qué pasa? No, estoy cansado. La verdad, quiero tomar aire. Tengo calor. Parem, parem. Bueno, conseguí lo hielo. Sé para que se me pase el dolor. ¿Qué es esto? ¿Y este hielo? Pua, por lo menos el calor se me fue. Ya lo que hay. Conseguí conseguir esto con lo hielo. ¿Y cómo lo conseguiste, el Valdez? ¿Quién te lo prestó? ¿El bar de la esquina? No, ¿qué me lo va a prestar? Ese miserable. Había uno tomando no sé qué cosa. Y bueno, le saqué la botella y me lo quedé. ¿Cómo? No se hace eso de ninguna manera, querido. No, no. Ahora mismo va, lo devolvés. Y le pedís disculpas también, ¿eh? Anda. No, espera un momento. Yo también les quiero pedir disculpas a ustedes, chicos. Porque me porté mal. Me porté mal con ustedes, le grité y los eché de mi casa y... Y esto no puede ser. ¿Me disculpan? Sí, bueno, pero no se preocupe porque igual no íbamos a quedarnos. Bueno, 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 pero ahora que está todo arreglado, ¿eh? Y que ustedes, la verdad, no tienen casa ni tienen padres, a mí me hubiera gustado muchísimo que se quedaran conmigo, ¿eh? Muchas gracias, pero no. Tenemos que irnos, ¿no? Sí, pero espera, Camila. Tampoco tenemos tanto apuro. Nos podemos llevar a él hasta la casa y después nos vamos. No y no, ni loca, me hago cargo yo de esos chicos. Por favor, pedime cualquier cosa, menos eso. Por favor, pilla, pilla. Ay, Elsa, Elsa, qué lástima. Mira, Juan ya me había hecho el cheque con el que te iba a pagar y... Es una suma muy interesante. Sí. O sea, sí, sí. A ver. Es por el trabajo de institutriz y de ama de llaves. Oh, o sea que yo manejaría toda la casa. ¿Sí? Sí. Si aceptás, tendrías el poder, todo el poder de esta casa. Si aceptás, claro. ¿Quién va a manejar? Usted no puede. Y no, es por el pie como lo tengo. Y bueno, si no queda otra, manejo yo. Sí, vos no podés manejar. Pero bueno, no sé, con los autos que limpié algo, algo aprendí, ¿no? ¿Qué aprendiste? Y a pasar los cambios, el embriague, el freno, el acelerador. Y con un poco que me indique algo, esto ya está, manejo. Bueno, el muchacho dice que él se anima. Probemos. Bueno. Otra no queda, chicos. Ustedes tienen que arreglarme esto. Ya escucharon lo que dijo papá. ¿Cómo? Yo no sé arreglarme. Yo sí, Facu, no te preocupes. Mañana la tenés lista. Bajen todos, ya que papá quiere hablarnos. Vamos. A ver, Facu. Vos dijiste que me ibas a cuidar a mí sola. ¿Por qué ahora tenés que cuidar a ellos? Tu mamá me lo pidió. Pero igual vos siempre vas a ser mi preferida. Mmm, qué rico. No toques, son míos. Me los compró Juan. Chicas, bajen que hay una familiar. Vos no, nena. ¿No oíste que dijo familiar? Vos no sos de la familia. Ella va igual. Vamos, Tali. Vamos, vos. Y todas juntas. Todas juntitas. Eso, todas juntitas. Así va, Fino. Sí. Mantén firme el volante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y prepárate a frenar en cuanto lleguemos a la curva. Está bien. Eso sí, no me acuerdo cuál es el. Es el que está al lado de la acelerador. ¿Cuál es el? No, 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 el otro. ¡Pero Santiago, mirá! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, sí, me parece que sí. Bueno. No, y que otra vez. Estuvo buenísimo. Ay, pero María, sentate. Andá y sentate. Vamos a ver. ¿Qué más? No, no. Che, no arranca, ¿eh? No. No, ahora más. Che. ¡Uh, no, no! Para, bajá, bajá. Me parece que el motor está roto. ¿Y ahora qué hacemos? Vos. No estamos lejos de casa. Lo mejor es que ustedes vayan caminando y le pidan ayuda a Titán. ¿Eh? ¿Pero él sabe de motores? Bueno, no. Pero desde ahí nos puede enviar acá un auxilio. Claro. Bueno, pero vos no te podés quedar sola. Es verdad. No, no es nada. Chicos, quédense con Joaquín. Yo voy a buscar ayuda. ¿Un institutriz? Así es. Va a ser lo mejor para todos ustedes, chicos. Nosotros nunca tuvimos un institutriz. Ahora la van a tener, Candela. Sí, me parece muy bien que los empiecen a controlar porque están un poco inmancables todos. A vos también te van a controlar. ¿Cómo? A partir de ahora tus horarios van a ser más estrictos y también te van a controlar las notas. Yo no soy un chico, papá. Pero te portás como si lo fueras. Bueno, papi, pero hasta que encuentres una institutriz va a tardar más tiempo. No, ya tengo a la persona indicada. Elsa. A partir de ahora, ella se va a ocupar de todos ustedes y del personal de la casa. Ay, chicos, no se preocupen por ese institutriz. A ustedes dos los voy a llevar. Ey, Facu, cambió la cara. Te prometo que esa mujer no las va a molestar nunca más. No es eso. ¿Y entonces qué pasa? Es que si no le arreglo la camioneta a Agustín, el tío Juan me va a castigar. Es en serio, Candela. Facu me lo contó. A Agustín los tiene amenazados, a él y a los mellizos. Ay, ¿cómo las va a tener amenazados? Ey, no se preocupen. Los mellizos la van a arreglar. Ellos tampoco saben arreglarla. Ay, a ver qué podemos hacer. Pensemos. Ya sé. ¿Dónde está esa camioneta? Vas a ver, papá. Estos chicos están acá. Abuelo. Abuelo. Shh, shh. No grites a ti. No grites. ¿Me llamó a ti? Sí, no lo grites. No grites. Eh, mira, ni vos ni tus hermanos tienen que decir delante de Pía, Natalia o Elsa que Joaquín es tu abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Después te voy a explicar. Ahora anda y avísale a tus hermanos, ¿sí? Y yo. Ando. Ay, Juan Foxy. ¡Avá! Pero... ¿Qué es esto? Pero... Dios mío. ¿Qué se le puede ocurrir construir un granel alrededor de este árbol? A mí me gusta. ¿Qué? ¡Ah! ¡Bueno! Pero por mí, ¿cómo te puede gustar una cosa? Sí, sí, es de pésimo ruto. Yo lo tiré de abajo, primero que todo. Y después construiría, no sé, una... O esas chacras que hay en punto de vista. No te pago. Pero a él le gusta así. ¿Quién es él? Eh, Joaquín. A Joaquín le gusta así. ¿Dónde están esos chicos murientos? ¿Qué chicos murientos? Unos chicos de la calle. Ay, Juan, ¿no vas a permitir que entren? No, Pi, así justamente venía a echarlo, pero bueno, no están. Se lo quise decir. Vamos para acá, ¿sí? ¿Vamos? Sí, sí. ¿Sabés qué estaba pensando, mi amor? ¿Qué? Que este jardín sería el lugar ideal para que nosotros hiciéramos la fiesta de compromiso. ¿Te parece? Me reparece, porque podríamos construir una gran carpa, por ejemplo, e invitar a todos nuestros invitados, ¿o no? Lo único, yo te digo, lo único que tendríamos que tirar abajo es ese cerco y ese granero, porque a mí no me gusta. ¿Pero por qué no hace falta? Si hay lugar de sobra, no hay que tirar nada, mi amor. Bueno, yo quiero empezar mañana mismo con los preparativos, pero vos me tenés que decir cuándo sería la fiesta. Cuando vos quieras. ¿Cuando yo quiera? Cuando vos. ¿Cuando yo quiera? Sí. Te adoro. Agustín. ¿Qué querés? Necesito que me prestes el control remoto de la camioneta. Ya te lo llevo. Esperá. Tomen, pero no me lo rompan. No, dale, anda, anda. Lo vamos a probar. Está bien, pero acuérdense que ya les avisé. Bueno, dale, anda. Un aceite. Vamos a ver. Esperá. Venga. Vamos. A ver, cruzan las dedazas. ¡Sienta! Anda, sí, sí, anda. Pero no lo puedo parar. Marian, ¿estás seguro que a tu papá no le va a molestar encontrarme a mí acá? No, mientras yo estudie está todo bien acá. Buah. Ahora, con semejante dios al lado, ¿quién puede estudiar? Ay, cómo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es un juguete, es un juguete. Buscamos eso. Esto asustó a mi amiga, ¿sabés? Sí, bueno, disculpá. Fue un accidente, no va a volver a pasar. Sí, seguro que no va a volver a pasar. Porque esto ya no sirve más. ¡No! Dejá, Facu. Si eso no sirve, esto tampoco, ¿no? ¡Ah! 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 Tengo que llegar a la ventana de ti. Tengo que pedirle ayuda. Y especialmente, Lalita, te pido por favor que te ocupes de las invitaciones, ¿sabés? Porque, bueno, y del servicio de lunch, por supuesto, ¿eh? Mirá que soy magnática con eso. Papá, yo quiero que mi fiesta de compromiso sea fantástica, ¿me entendés? Ay, pero lo va a hacer, Billy. Sí, sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver. A ver, manito. Ay, Lala. Ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, mi amor, fue solamente un susto Ya está, ya está Bueno, ahora Me vas a escuchar No, fue un accidente, me caí Sí, de eso ya me di cuenta Lo que quiero saber es qué hacías trepándote a la pared Quería llegar a la ventana de Titán Él es el único que puede ayudarnos con Joaquín ¿Qué pasa con Joaquín? Tuve un accidente ¿Cómo un accidente? ¿Qué le pasa? ¿Está grave? No, 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 nada más se dobló el pie Pero necesita nuestra ayuda Además está en suelo con la camioneta Yo voy a buscarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, deslúdame, por favor Ay, deslúdame, por favor Ay, ay, ay Es que no se duele todo el cuerpo, Juan No te puedes ir ahora, por favor Que si necesita ayuda Decime exactamente dónde está Joaquín Ay, Juan, no sé qué pasa Por favor, a ver Es que si necesita ayuda Ese señor manda en el chofer Acá la accidentada ¿Qué pasa con Joaquín? Calmate, calmate, calmate Yo te voy a ayudar A ver, a ver Bueno, calmate A ver, despacito, despacito Despacito, despacito Ahí está ¿Está? Hagamos una cosa Andá a recostarte Yo enseguida estoy con vos ¿Sí? No, 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 no Va a ir a buscarlo, sí o no Uno Toma una prenda Dos La guardo Eso está bien Todo ordenadito Elsa, estoy aburrida ¿Qué hago? Ordenar tu ropa, nena Bueno, si a mí Elsa Me hace todo Es viva ¿Y por qué a nosotras no? Chicas, a bañarse Uñas y orejas incluidas Mándalas también a Natalia Natalia tiene un horario especial Vamos Marchando Vamos, vamos Eso es Te vuelvo para vos ¿Terminaste mi acto? Mira, te gusta Esto es un asco No sabes hacer nada No tengo mis primeros Dale, apurate, Candy Sí, ya va, espera Ahí está Ahora yo tenía una por acá ¿Dónde la metí? ¿En serio te la atrasaste? Más vale, más vale Acá está Ya la encontré Fue Ah, primita Si te estás por ajustar alguna neurona Te sobra herramienta ¿Qué tamaño puede tener tu cerebro? ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos mi cerebro es así En cambio vos ni siquiera tenés Eh, qué lindo Qué copado esto, ¿eh? Sí, era copado Hasta que el estúpido de tu amiguito lo terminó de romper Bueno, yo si querés te ayudo a arreglarlo No necesito ayuda Ni tuya ni de tu amiguito Vamos No me digas que te gustan las rayadas No, 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 las rayadas no me gustan tu prima Está muy buena Y aparte lo mejor que no sabe nada de mecánicas Anda, buscame las herramientas de tu chata, por favor Esta no se me escapa Vamos Vamos No se puede, es una porquería esto ¿Cómo quieren que? Bueno, si me dejás te ayudo Vale, Cande Tenemos que arreglarla sí o sí Está bien Permitíme, ¿eh? Permiso Yo soy todo un experto en estas cosas Esto tiene una tuerquita que se soltó acá ¿Tenés una pinza? Te traigo Bueno Está bien Gracias ¿Qué es esto? ¡Ah, no, qué bueno! No quería saber quién hizo eso ¿Qué pasa, Cande? Eso pasa ¿Vos lo hiciste? No, 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 yo no No, seguro que fue Mariano Esta vez no lo salva nadie No, pará, vení, no vale la pena, dejálo Vistana, tranquilo, Candela tienes razón, no vale la pena Vos sabés cuáles Mariano, viste, tu hermano tienes tu cara ¿Qué pasa conmigo acá? ¿Qué pasa? ¡Que sos un imbécil, eso! ¡No, no, no, no! ¡Vistana, hermano! ¡Haya paz por favor! ¿Qué? ¿Sí? Hasta acá se llena, ¿se puede negar por teléfono? ¡Mala onda, che! Qué poco sentido del humor tenés ¿Y vos que carregue de imbécil? Con Mariana no te metás, ¿entendés? Y vos con Candela tampoco te metas, ¿sí? No, mira, ¿lo chas que se están peleando? ¡Ay, se metieron encima! ¡No! Qué bueno es tener poder Me robaron los caramelos Si querés unirnos en corazoncitos Ay, me encantaría Devolverme los caramelos que me robaste Yo no te robé nada Entonces fuiste vos la ladrona Yo nada que ver ¡El sol! ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Venga, calma Me robaron los caramelos Ay, pero por favor, mi tesora, eso te hicieron ahora Nosotros no hicimos nada Silencio, Natalia no miente ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a ir al kiosco apenas me desocupe Y te voy a comprar una bolsa así de grande No, la quiero ahora Pero que la bolsa sea así de grande Va a ser enorme Va a ser enorme Creo que la ladrona fuerza ¿Por qué lo decís? Porque tenía un caramelos pegado a su ropa ¿Qué hacemos? Revisar el cuarto de esa bruja Bien, eh Bien Soy un desastre No, 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 en serio Tenés que practicar nada ¡Basta! ¡Cortala con ese ruido, nene! ¿Cuándo la vas a entender? A ver, ¿cuándo la vas a entender? Vos y la música son como Candela y lo fallon ¿Eh? No tienen nada que ver Voy a ver No, 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 Candela, espera Dejá que pasa yo Él es muy bien No me importa Tengo que hablar con él Estoy cansada Eh, yo tengo hambre Tío, ¿estamos perdidos? Eh, no, no, no En cualquier momento va a llegar, eh Bautista Sí, en cualquier momento de qué año Miren, estamos salvados Es el auto de Juan ¿Por qué? Ahora suban ustedes, chicos. Señor, pará usted. De ninguna manera. Sin los chicos, no me voy. Venga, buchón. Pero no se preocupe, Joaquín. No queremos molestar. No, mi amor. Si ustedes no me molestan absolutamente para nada. Lo que a mí me molesta son otras cosas. ¡Suban todos el auto! ¡Bien! ¡Arriba! Bueno, acá está todo auto arreglado. Quedó como nuevo. ¿Qué te parece? ¡Sos un jazzo! ¡Oh, qué alegreón! ¡Vamos, Pedro! ¿Qué estás? No, tengo que ir a probar el auto. A ver si anda. Permiso. ¿Puedo hablar con vos? Mirá, si vinís a pelear... No, no vengo a pelear. Te dije que quiero hablar. ¿Podemos? Dale. Mirá, nos gusta o no tenemos que convivir en esta casa. Por desgracia, sí. Bueno, por desgracia o por lo que sea, tenemos que convivir. Y para mí es incómodo estar acá, igual que para vos. Así que creo que lo mejor sería hacer un trato... Mirá, no existís para mí. No te voy a hablar más. No existís. Bueno, buenísimo. Es lo mejor que me puede pasar. Gracias. No, 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 no. Lo voy a vender yo. No, no, no. Pero para que no se peleen, lo vendo yo. No, 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 no. Eso hay que tener con mucho cuidado. No, yo tengo más experiencia porque vende la sigo y esto es lo mejor. Ay, gracias, muy amable. ¿Qué están haciendo? Estamos curando. ¿Vos qué haces acá? Vine a ver cómo estás. Te tiene que ver un médico. Bueno, si no es la primera vez que me pasa algo en la pierna, hombre. Si me duele mucho, voy yo al médico directamente y se termina. Bueno, está bien, pero tenés que descansar. Váyanse, déjenos solos. Vamos. Un momentito. Vos das órdenes en tu casa, pero esta es la mía y yo elijo quién se queda, quién se va. ¿Se puede saber quiénes son estos chicos? Trabajan para mí. Son menores, no pueden trabajar para vos. ¿Me vas a denunciar? Está bien, yo no sé para qué me preocupo por ver cómo están. Bueno, bueno, señores, arriba ese ánimo. ¿Y me van a vendar o no me van a vendar? ¡Ven, yo no! ¡Ven, yo no! ¡Ven, yo no! ¿No conoces algún boliche donde toquen música en vivo? También conozco, sí. Conozco varios. ¿Sí? Sí. Si querés, no sé, esta noche te vas a buscar y te llevo y los conocemos juntos. ¿Qué te parece? No, está bien. Gracias, pero no quiero que te molestes. No, no, pero no me molesta, no. Al contrario, me encantaría. ¿En serio? Esta noche a las doce. Bueno, listo. Chau. Nos vemos. Facu, ¿qué pasa? Facu, vení. Facu. Facundo. A ver, vení. ¿Me contás por qué tenés esa cara de enojado? Porque salí con ese chico. Ese chico es mi amigo. No es tu amigo. Yo quiero que salga con Lucas. O no es más tu amigo. Mirá, Lucas sí que es mi amigo, ¿eh? Así que no seas tontito. ¿Y entonces por qué salí con ese? Bueno, vení que te voy a contar. Yo voy a salir con él porque él conoce muchos boliches por acá y yo no conozco ninguno. Y él me tiene que mostrar uno donde Javier pueda tocar con un grupo de música. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Es mi amigo. ¿Y entonces no es nada de novio? No, nada de novio. ¡Menos mal! Eh, me voy. A la noche te paso a buscar. Eh, no, no hubo cambio de planes. Yo esta noche salgo con la mía, ¿sí? ¿Te cortó solo? No, es que tengo una minita ahí, media muy servida. Y vos sabés cómo es esto. ¿Entendés? Claro, a tu amigo le dejás en bando. Está bien. Por lo menos decime quién es. Eh, no, me la guardo, eh. Por cada bala. Qué suerte, ya casi no me duele. Mañana seguramente estará deshinchado. ¿En serio? Pero claro, ¿cómo no me voy a curar? Por favor. Mi árbol y yo estamos muy contentos por los doctores que nos atienden. El que no parecía contento era el riquito de la casa del frente. Pero igual nosotros nos vamos a quedar. Hasta que Joaquín se mejore. Después nos vamos como decimos. No, no, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo? Hasta que yo me mejore solamente, ¿no, señores? Acá hay dos pacientes. Dos pacientes. ¡Mire! ¡Mire! Mi amigo, ¿cómo se ilumina? ¿Por qué están ustedes aquí? ¡Mir! ¡Mir, apirate! Hace horas que estamos buscando el saballero en cualquier momento. ¡Ya va, ya va! ¡Déjame revisar bien! ¡La encontré, la encontré! ¿Qué, encontraste los caramelos? No, pero encontré estos. ¡Se los comió ella! Tenés razón, los caramelos estaban ahí. ¿Qué estaban en mi cuarto? Nos equivocamos la puerta, queríamos ir al baño. Me muestran ya mismo las manos. No traigo nada. ¡Ya mismo! ¿Esto qué es? La verdad es que vos te comiste los caramelos. ¡No me tutelé una cosa insolente! Lástima, ¿no? Una gran lástima. ¿Ya no va a haber más pruebas? ¿Sí? Algo de lo que descubrieron. ¡Sí, sí, sí! Ahora, fuera. ¡Rapidito! ¡Y chito! ¡Chico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chico, no va! ¡Chico, miren! Joaquín está dibujando. Che, qué bueno que sea el viejo, ¿no? Sí, nunca nadie nos defendía como él Y dos veces en el día Me gustaría tener un abuelo como él La verdad que tendríamos que hacer algo para agradecerle por todo, ¿no? Sí, pero ¿cómo? ¡Comida! ¿Qué? ¡Sí! Hoy a la noche nosotros le preparamos la comida a él Mira, no sabía que adentro había tantas ideas Bueno, vos andá a distrarlo y nosotros nos vamos a encargar de la comida Chicos, manos a la obra Pórtense bien, ¿eh? Y no hagan líos No vengas tarde No, no, les prometo que voy a llegar bien tempranito Pero ustedes ahora se van a dormir ¿Sí? Bueno Que sueñen con los angelitos Y no me llegué con nadie ¡No! ¿Pasa algo? No No Eh, ¿salís? Sí ¿Con? Un amigo Alguien, me voy Chau ¿Qué tal? Muy buenas noches Mariano, ¿qué tal? Caramba, qué linda que estás, por favor Ay Bueno, esto es sorprendente Gracias Estoy realmente... Sí, ya ve, un amigo Pero mía Eh, vamos, ¿sí? Sí Bravo ¿No ha llegado el momento, muchachos De que tomemos un poco más de confianza? Eh, sí A mí me gustaría que me tuteara No me diga más Eh, Joaquín Don Joaquín Señor No me gusta Me hace muy viejo, chicos ¿Eh? Esa, Joaco Bueno Muy bien Bueno, Joaquín Muchas gracias por todo Pero nosotros ya nos vamos Ay, 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 ay Ay, qué barbaridad ¡Qué léptico! ¿Qué te pasa? Piel, piel, piel Me duele otra vez Qué cosa bárbara Es que fuerte Me duele en este momento Yo le... Yo... Pero se pueden quedar, eh Aunque sea esta noche nomás Porque yo voy a estar solo Y tengo miedo de caerme Y romperme un hueso, ¿no? Porque... ¿Qué tal? Oche, ¿puede ser o...? Conta con nosotros Por esta noche Nos quedamos Gracias, gracias, chicos Gracias Eh, ¿querés que vayamos a tomar algo antes de ir a bailar? No, no, está bien Prefiero ir directo al lugar Tiene ansiosa por conocerlo Ah, todavía no te expliqué por qué es que quiero que vayamos Bueno, igual no me tenés que explicar nada Yo tengo muy clara en esto No, pero no creo que sepas por qué es algo bastante... ¿Para qué haces? Vos no tenés nada de claro Te lo pedí por mi primo ¿Cómo por tu primo? ¿Vos te pensás que me vas a usar a mí para arreglar tus problemas con Mariano? Vos estás totalmente... Salí de ca... El que está loco sos vos, idiota ¿Qué haces, nena? Estás loca, nena Estás totalmente loca ¡Loca! ¿Qué pasó, primita? ¿Para vos la noche termina temprano? Para mí lo que se termina es el zarpado de tu amiga Pedro, ¿qué pasó? Que se creyó cualquier cosa, no entendió nada de eso ¿Cómo es que le dicen en el campo? Ya sé La culpa no es del chancho, sino del que le ha de comer Es así ¿Para qué? ¿Qué estás diciendo? Y que si vos la jugás de nena rápida, bancátela Yo no la jugué de nada, ¿sabés? Bueno, va ¿Sabés cómo las conozco, las que son como vos?